Buen día, soy el doctor Carlos Quintal Franco y vengo a presentar el trabajo de investigación de gradación de fenomeno en un reactor de leche fluidizado empleando carbón activado como soporte bacteriano. La presentación se compone de una introducción, el objetivo del trabajo, la metodología empleada, los resultados alcanzados, algunos comentarios en manera de discusión y las conclusiones. Para empezar, podemos decir que el intenso tráfico marino y los accidentes petroleros son considerados como causas principales de la contaminación de los océanos. Como ejemplo reciente, tenemos el accidente en la plataforma Arcal en las costas de Campeche. La contaminación por derrames de petróleo impacta directamente a la salud humana y a la biodiversidad y sus efectos adversos tienen un amplio espectro. De los derivados de petróleo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos componen un grupo de contaminantes ambientales prioritarios debido a los efectos tóxicos mutagénicos y carcinogénicos que producen. La EPA incluye a 16 de estos hidrocarburos como de alta importancia, siendo el fenantreno el más estudiado por su estructura molecular que se considera como la estructura básica de la mutagénesis y carcinogénesis en hidrocarburos de mayor peso molecular. Con el fin de minimizar los efectos de los HABs en el medio ambiente, se han probado tratamientos fisicoquímicos y biológicos. Los métodos más utilizados han sido los biológicos con el empleo de consorcios bacterianos. Muchos de los trabajos de investigación se han enfocado a la eficiencia de la degradación. Algunos han considerado la remoción individual o de mezclas de HABs y otros más han analizado la efectividad del uso de consorcios microbiales. Algunos investigadores han probado diversos materiales de soporte sobre los que pudieran crecer los microorganismos. También se han hecho estudios que demuestran la capacidad de estos compuestos de adherirse a coloides orgánicos en aguas marinas, aguas subterráneas y el suelo. Los bioreactores se han utilizado para tratar diversos contaminantes entre los que se encuentran los HABs. Estudios de reactores biológicos con materiales de soporte para el crecimiento de una población activa de microorganismos han demostrado la importancia en la selección adecuada del material. Aunque los materiales de soporte son importantes, también lo son otras variables tales como la actividad biológica, la concentración del contaminante en el medio ambiente, los metabolitos que se generan durante la degradación, el pH y la temperatura. Esta última por los efectos que tienen sobre la velocidad de las reacciones. Todos estos factores tienen relevancia al momento de establecer las condiciones adecuadas para la actividad microbiana al interior de un reactor. Por otro lado, también deben tomarse en consideración el efecto del inoculo, el tipo de agua y la interacción de estos factores durante la degradación del contaminante. Considerando tratar agua de mar contaminada con fenantreno en un reactor de leche fluidizado, surgió el interés en conocer los efectos que las condiciones de operación, así como la concentración del contaminante, tenían sobre el tratamiento. Y se planteó entonces el objetivo de este trabajo que fue evaluar la degradación de fenantreno en diversos tipos de agua, empleando un reactor de leche fluidizado con carbón activado como material de soporte de un consorcio arterial. En la sección de materiales y métodos, podemos decir que en los experimentos se utilizó fenantreno en un grado reactivo y que el agua del mar se recolectó en el muelle de Tichac en Yucatán. Se recolectaron 56 litros y se eliminaron las impurezas por filtración en papel guato. Parte del agua del mar fue esterilizada a 121 grados centígrados durante 15 minutos con el fin de eliminar los microorganismos presentes en la muestra. Todo el agua se mantuvo en refrigeración hasta su uso. La caracterización del agua del mar se hizo empleando los métodos estándar y las normas mexicanas correspondientes. Como medio de soporte en el reactor se empleó carbón activado con 4 milímetros de diámetro. El inóculo empleado en los experimentos consistió en un consorcio de bacterias aislado con anterioridad en el laboratorio de ingeniería ambiental de la Facultad de Ingeniería de la UAD y este consorcio ya había demostrado su efectividad para degradar fenantreno en experimentos previos. El reactor consistió en un cilindro de acrílico de 4 pulgadas de diámetro y 96 centímetros de longitud. En su interior se instaló un tubo de vidrio de 2 pulgadas de diámetro y 79 centímetros de longitud. El volumen total del reactor fue de 7 litros. El flujo de aire fue de 1.5 litros por minuto en la primera fase y de 2 litros por minuto en la segunda fase. Esos valores fueron seleccionados para mantener al carbón activado en suspensión al interior del reactor durante los experimentos. El aire se inyectó a través de un difusor ubicado en la base del reactor. Para evitar la contaminación bacteriana durante la inyección de aire se utilizaron filtros con tamaño de poro de punto 2 micrones. Durante la primera fase se realizaron tres experimentos. El primero con agua de mar no esterilizada sin inóculo, el segundo con agua de mar esterilizada con inóculo y el tercero con agua de mar no esterilizada con inóculo. Con anticipación se había llevado a cabo un experimento con agua de mar esterilizada sin inóculo para estimar la volatilización del fenantreno y la posible contaminación con microorganismos. En el primer experimento se utilizaron 100 gramos de carbón activado contaminado por 800 miligramos de fenantreno en un volumen de 500 mililitros de agua de mar. La mezcla fue agitada durante 12 horas a 150 revoluciones por minuto. Al finalizar la mezcla se depositó en el reactor y se completó el volumen de agua. En los experimentos con inóculo se utilizaron también 100 gramos de carbón, 500 mililitros del consorcio bacteriano y se agitaron durante 24 horas a 150 revoluciones por minuto. Posteriormente se agregaron 800 miligramos de fenantreno y se continuó la agitación por 12 horas más. La concentración final de fenantreno en los tres experimentos fue 212 miligramos por litro. En la segunda fase se realizaron tres experimentos empleando 60, 200 y 600 miligramos por litro de fenantreno en cada uno de los reactores. Todos los experimentos se llevaron a cabo utilizando agua de mar esterilizada. El carbón activado fue puesto en contacto con el consorcio y contaminado con fenantreno de manera similar a la primera etapa. Para determinar la cantidad de fenantreno en el carbón y en el líquido, en cada experimento y de acuerdo al programa de muestreos, se tomaron 20 mililitros de agua del reactor y se llevó a cabo una extracción sólido-líquido. Para establecer la cantidad de fenantreno remanente en el carbón, se tomaron de este aproximadamente 250 miligramos y se llevó a cabo una extracción sólido-líquido. Cada determinación se realizó por triplicar. Para determinar el crecimiento bacteriano en el carbón en el agua, se utilizó una muestra de un mililitro diluida en solución isotónica. 100 microlitros de la dilución fueron puestos en TSA en el medio de cultivo. Para el crecimiento en el carbón, se utilizaron 200 miligramos, 250 miligramos de este en una solución isotónica. Se agitaron durante tres minutos y se prepararon diluciones. 100 microlitros de la dilución fueron utilizados, se fueron puestos en TSA como medio de cultivo. En ambos casos, las muestras fueron incubadas a 37 grados centígrados durante 48 horas para determinar posteriormente las unidades formadoras de colonias. Los primeros resultados se muestran en esta tabla y son las características del agua de mar. La mer es un agua de mar o un picorriente. Nada que resaltar. Durante la primera fase de los experimentos, como puede verse en las gráficas, se tuvo una remoción significativa de fenantreno, siendo mayor en los rectores con inoculo. En el primer experimento, se observó una disminución de 22.5% del fenantreno, atribuida principalmente a la volatilización y degradación química, ya que no se observó crecimiento microbiano. Del fenantreno remanente, 32% se mantuvo absorbido en el carbón y 46% disuelto en el agua. En el experimento con agua de mar estéril o inoculo, se observó el máximo crecimiento de microorganismos y un porcentaje de degradación del 62.5%. Se debe resaltar que el carbón activado contenía la máxima concentración de fenantreno y de microorganismos, demostrando que el material favoreció la absorción del fenantreno y el crecimiento de los microorganismos. La mejor degradación se alcanzó en el tercer reactor, que utilizó agua no esterilizada con inoculo. El porcentaje de degradación fue de 69.5%. Esto puede atribuirse a la sinergia entre los organismos presentes en el agua del mar y el consorcio añadido, ya que los microorganismos del consorcio fueron aislados en el ambiente marino, lo que favoreció la reducción de la competencia entre ambos grupos. En este experimento, el máximo crecimiento se obtuvo al segundo día y después de esto hay una disminución. Esto pudo deberse a que el fenantreno fue la única fuente de energía. Rápidamente fue degradado y que la disminución en su disponibilidad condujo entonces a la fase endógena de los microorganismos. En la segunda etapa de los experimentos, para determinar el efecto de la concentración inicial del fenantreno en la degradación, se observó una reducción del 6% por volatilización. Al igual que en la primera etapa del experimento, aproximadamente el 63% fue absorbido en el carbón y 31% estuvo disuelto en el agua. Se observó que la concentración inicial tuvo un efecto importante sobre la degradación. El porcentaje de degradación del fenantreno en los experimentos fue de 55, 74 y 43% para las concentraciones de 60, 200 y 600 miligramos por litro, respectivamente. Los resultados muestran que la máxima degradación se obtuvo a una concentración de 200 miligramos por litro, lo que a su vez favoreció el crecimiento de microorganismos. Algunos autores han reportado que concentraciones superiores a los 230 miligramos por litro tienen efectos inhibidores sobre los microorganismos. Debe resaltarse que el experimento con la concentración de 600 miligramos por litro tuvo la menor degradación. Como conclusiones podemos decir, primero, que la degradación del fenantreno en las condiciones del experimento fue afectada por el inoculo y las condiciones de operación. Segundo, la máxima degradación fue para el agua de mar sin esterilizar y con inoculo. Y tercero, la concentración de 200 miligramos por litro favoreció la máxima degradación y el crecimiento de microorganismos. Cuarto, los reactores de lecho fluidizado pueden ser eficientes en la degradación del fenantreno, pero hay que tener muy en cuenta las condiciones de operación. Quinto, los reactores de lecho fluidizado y con carbón activado como medio de soporte pueden ser utilizados para tratar agua del mar contaminada con fenantreno. Finalmente, quisiera agradecer a los productores Octavio y Alejandra López, estudiantes de posgrado, y a mis colegas Carmen Ponce, Germán Yacomán, Iván Moreno y Virgilio Góngora, sin cuya colaboración este trabajo no habría podido realizarse. Muchas gracias por su atención.